Señores, recibo al número uno de la televisión argentina, el señor Marcelo Tinelli. ¡Bienvenido! ¡Ay, qué lindo que está! ¡Miren qué buen mozo está, precioso! Yo también te aplaudo, yo también. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido tanta gente, che! ¿Qué te contás? Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Quería sacarme una selfie. Ah, bueno, dale. Para el Twitter, para arroba Corbotinelli. Vamos a sacar una foto. Pero es algo fea la selfie. La vemos juntos y la arreglamos juntos. Le tocala un poquito. No, yo también. También lo necesito para mí. Vamos a ver. A ver. Ahí está. ¿Estamos? Sí. Ahí está. Lo vamos a retocar. Claro, pero ahora está el sistema, ¿ves? Lo buscas acá y lo puedes retocar, mirá. Vamos a ver. Tocamos acá. Sí. Editamos. ¿Esa está bien? Esa de 15 estoy. ¿De qué? Se le fue la mano, me parece. No, ahí estamos. Entonces ahí vamos a subir. Está muy bien. Bueno, ¿estuviste de gira? ¿Dónde estuviste? ¿En Tucumán? ¿En Rosario? ¿Mendoza? Estuve el viernes, estuve en Rosario. No puede llegar a Santa Fe por cuestiones climáticas. Mira, ponete un poquito más acá. Ahí está. Ahí estamos. Perfecto. Ella siempre mandando. Ella siempre. Estuve el viernes en Rosario, todo el día. Y después estuve ayer en Mendoza y en Tucumán. Divino. Impresionante. Un amor impresionante, un cariño. Qué lindo, ¿eh? Hermoso. Hermoso. Pero fuiste por la AFA, ¿no? Fui por la AFA, sí. Fui a agradecerle a todos los clubes que nos apoyan a nosotros, al proyecto nuestro, a toda la provincia de Santa Fe. En Santa Fe los siete clubes apoyan este proyecto de cambio en AFA, así que agradecérselo. Y tuve una muy linda charla también con el presidente de Ñuls, que tuvo una CV con Guillermo Lorente. Ah, sí, sabía. Sí, sí. Estuve con él, con su familia. ¿Está bien? Sí, está muy bien. Le mandamos un beso, ¿eh? Así que le mando un beso a Guillermo, a toda la familia. Yo no lo conozco, pero bueno, es de Neus Rosario. Uno de los mejores dirigentes del fútbol argentino. Eso, eso para vos que sos de Neus Rosarino aquí, fanático. Estuve con la gente de Rosario Central también, pero lo de Lorente es emblemático porque después de un superclásico tuvo una agresión en la casa. Ah, sí. Le pintaron toda la, ¿te acordás? El frente de la casa. Sí, me acuerdo, sí. Con a partir de ahí tuvo la CV y se está recuperando, así que ojalá que... Fue terrible. Bueno, ¿te puedo preguntar todo? Sí, obvio. Todo. A mí se obvio y después no. ¿Cómo no? Se pueden pisar las tarjetitas, después viene... Qué flaquito, está... Hoy parezco a Susana. Qué flaquito está. Flaquito, me veo gordo, he comido este fin de semana. No, está flaco. Le mando un beso a Susana, a nuestra querida Susana Jiménez. La aplaudimos. No sé dónde está en este momento. La aplaudimos a Susana, que la queremos, la queremos, la queremos. La queremos en la tele. Sí, la queremos. No, y yo la quería llamar hoy, pero mirá, tendría que haber llamado esta mañana. No sé dónde está, me parece que está en la casa, me parece. Terminó cansada para mí del teatro. Y bueno, es muy agotador, es muy... Además era la protagonista. Cuando fui al teatro me dijo, vos tenés que hacer teatro, para que haces tele. Es muy cansada la tele. Vení al teatro. Y ella se cansó. Y terminó echar pelotas del teatro. Sí, sí. Vos quedate en la tele, querido, que te va muy bien, que te va fantástico. Bueno, nos vamos a la mesa, chicos. Corte y a la mesa ahí, prendete a la chiqui, prendete al 13. Con el señor Marcelo Hugo Tinelli. Porque yo lo empecé a llamar Marcelo Hugo. Marcelo Hugo, la única que me llamaba Marcelo Hugo. Yo empecé ahí, pero viste que copian todo. Bueno, nos vamos a la mesa, señores. Es un programa, pero sensacional. Así que se queda en su casa viendo a este señor, que es inteligente, gracioso, culto. ¿Cómo están tus hijos? Muy bien. Muy bien, ¿eh? El chiquito es amoroso, ¿eh? El chiquito también. Con los mom, que son los aviones, con los helicópteros que le dice el Q. ¿Ah, sí? Sí, el Q y los mom. Y ahí estamos con el Q y los mom todo el día, frente a Aeroparque. Entonces vemos allí pasar 22 Q, 150 mom. Seguro, seguro. Estamos todo el día felices. A mí me fascinan las chiquitas de Cintia. Esas chicas son... Yo nunca he visto una cosa igual. A mí también, pero el ciático me están matando. ¿Pero de verdad te ven el ciático? Sí, me duele acá, porque además me agarran a mí, el papá está en Turquía. ¿Dónde te duele? Acá. Ay, justo ahí. Es el ciático, sí. Sí, es el ciático. Y bueno, la levantó. Este movimiento. No son maravillosas. ¿Viste que se paró? Sí. Se hizo una chica de tres sobre la gigantografía mía. Ah, ¿se paró también? Se paró, sí, empezó. Eso no lo vi, qué maravilloso. Sí, 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 tremendo. Bueno, ¿tenés hambre? Sí, comí desayuné temprano, así que ¿qué hay que comer hoy? No, aquí es 29. Hay que poner la plata, no traje plata. Está todo pensado, porque pensamos que a lo mejor no tenías. Me está costando, sobre todo por el día del mes. Debe andar mal de fondo, pensé yo. Entonces le pusimos una platita. Nos vamos a la mesa, señores, con este beso enorme y este aplauso para los señores. No hay problema.